Hola, bienvenidos a un profesor. Hoy seguimos con el tema del sistema nervioso y vamos a ver completamente cuál es la diferencia entre un potencial local y un potencial de acción. El potencial local se define como un cambio local, es decir, muy concreto, muy puntual en la membrana de una neurona. Este cambio en el potencial es en un punto muy específico, con lo cual no tiene que propagarse a toda la membrana. Es una de las principales diferencias entre un potencial local y un potencial de acción. Una cosa es que tú afectes aquí y otra cosa es que afectes a todo. Entonces, tenemos un cambio local en el potencial de reposo de esa membrana neuronal. Puede ser, o para hacerme más positiva, es decir, para despolarizarme, lo cual como consecuencia tiene que me excito como neurona. Significa que estoy más cercana de poder transmitir un impulso nervioso a la siguiente neurona. Estoy excitada, ¿sí? Como el valor indica, cercana al movimiento. Lo contrario sería hiperpolarizar, bajar y hacerme más negativa, más polar aún, de lo que ya es el potencial de reposo. Si mi potencial de reposo baja más, me dificulta poder comunicarme con la siguiente neurona, con lo cual eso es un PIP, un potencial inhibitorio. O sea, que de potenciales locales tenemos excitatorios e inhibitorios, dependiendo de si el voltaje de la membrana se despolariza o se hiperpolariza. Bien, en cualquier caso estamos hablando de cambios pequeños, en comparación a lo que es el cambio del potencial de acción. En el potencial local, los cambios son de menos de 15 milivoltios. Significa que si el potencial de reposo de una neurona es aprox menos 60, menos 70, este potencial local no me va a superar menos 45 milivoltios, en positivo. ¿Sí? Esto es importante. Es importante porque si me lo superara, automáticamente yo abriría potencial de acción. Entonces, si me despolariza más de 15 milivoltios, no me puede despolarizar. Si me despolariza más de 15 milivoltios, paso a mí. ¿Vale? O sea, esto es un cambio suave en el potencial de membrana. Bien, los potenciales locales se integran. ¿Se integran en la sociedad? No. Se integran en un punto de la neurona. Se integran en un punto de la neurona que es el cono axónico. Y el cono axónico es el principio del axón. Es esa parte concreta en la que el cuerpo de la neurona da paso al axón. En ese cono, lo que encontramos es una gran abundancia de canales de sollo regulados por voltaje. Entonces, ¿qué pasa? Que, si imaginamos todo esto como si fuera un círculo, vamos a poner que esto es mi neurona. Y empiezo a tocar la membrana, empiezo a dar potenciales locales. Estos potenciales locales se transmiten hasta ese cono. Si es que llegan, ¿vale? Dependerá de la intensidad del potencial local. Si todo esto es mi neurona y aquí está el cono para luego hacer el axón, pon que venga un potencial local excitatorio aquí. Es probable que llegue hasta el cono axónico, ¿sí? Que se propague hasta aquí. Si toco aquí, que es más lejos del cono axónico, tendría que ser más intenso para que pueda viajar hasta llegar aquí. Aunque en ningún caso superaría los 15 milivueltos. La cuestión es que todas estas excitaciones e inhibiciones que me llegan se integran en el cono axónico. Y esto es importante porque según la suma de todos estos potenciales locales, yo puedo acabar generando un potencial de acción o no. Por lo tanto, integración sináptica se refiere a suma de potenciales locales, no a suma de potenciales de acción. ¡Ojo! ¿Qué más? Tenemos una conducción pasiva hasta desaparecer de este potencial local. Ya estaba jugando con este concepto, explicándoles lo anterior. Si todo esto es la neurona y yo me tengo que internar en el cono axónico, pon que la sinapsis se haga aquí. ¿Vale? La sinapsis de la neurona que va a hacer ese potencial local sobre esta neurona mía. Si es muy ligero, es muy suave, este cambio de potencial se transmite... Perdón, se propaga un poquito dentro de la misma neurona y se acaba. Eso es así porque no hay un transporte activo encargándose de volver a generar ese pequeño potencial. ¿Vale? Es como si yo hago así y ya está. Y cuando se ha acabado el movimiento, se ha acabado. No estoy empujando, empujando, empujando continuamente. El empujar, empujar continuamente, eso es el potencial de acción. Aquí lo que tengo es que ese estímulo desaparece. Entonces, el potencial de acción. En comparación con esto, él mismo ya se basta. ¿Vale? El potencial de acción puede ser fruto de una integración sináptica. O puede ser fruto de que me ha venido una sinapsis suficientemente intensa y siempre, siempre despolarizante y, por lo tanto, expidadoria. Y eso produce que toda la membrana de la célula, de la neurona en este caso, se despolarice. Consecuencia de eso, que ese impulso eléctrico, se genera una onda eléctrica, que viaja a lo largo del axón. Y en este caso, ese viaje sí que se mantiene. Se mantiene y la intensidad es la misma hasta que llega al final del axón. Y esto es así, porque si no fuera así, no se abrirían unos canales que son importantes para que finalmente se libere el químico al espacio sináptico. Con lo cual, aquí tenemos que se autorregenera, que es un transporte activo el que mantiene este potencial de acción. Tenemos que siempre va a cursar con una despolarización. No hay dos tipos, solo hay un tipo. Siempre se excita si hablamos de potencial de acción. Y esto implica que se transmite al impulso de una neurona a la siguiente. Lo cual nunca pasa en el caso de un potencial local, que se queda en la neurona a la que afecta. Otra cosa es que sumándolos todos a potencial de acción. Pero como potencial local, tú no sabes de la neurona donde te produces. Ahí te quedas. Así que esto es todo lo que vamos a ver. Espero haber tenido que entender la diferencia entre estos dos potenciales. Y te invito a que nos dejes tus preguntas, que realices los ejercicios que hemos preparado para ti. Así que feliz estudio.